¿Eres trabajador independiente y tu empleador te solicita recibo por honorarios? Aprende a emitirlo por la app Sunat, desde tu teléfono móvil y en cualquier lugar. Para iniciar la emisión, descarga la aplicación Sunat desde Google Play o App Store. Ingresa a la aplicación y selecciona comprobante de pago electrónico. Elige la opción recibo por honorario electrónico y presiona emisión de recibo. Digita tu número de RUB o DNI y clave Sol. Luego, haz clic en iniciar sesión. Selecciona el tipo de documento del usuario al que prestaste el servicio. Digita el número de documento, valida y presiona Continuar. Indica si el servicio se prestó a título gratuito. Luego, describe el servicio prestado. Si existe alguna observación, puedes registrarla. Coloca la fecha de emisión y, de manera opcional, la fecha de vencimiento. Elige el tipo de renta. En la casilla de retención, tenga en cuenta que si el monto a cobrar es menor o igual a 1.500 soles, no es obligatorio realizar la retención del 8%. Luego, selecciona el medio de pago. Indica el tipo de moneda. Digita el monto a cobrar y presiona el botón Continuar. Verifica la información preliminar. Si es correcto, emite el recibo por honorarios. Envía tu recibo por correo electrónico. Importante, si cometiste un error en el documento de identificación del empleador y o en la descripción del servicio, tendrás la opción de revertir el recibo. Para ello, debes seleccionar la opción Reversión de recibo por honorario electrónico. Digitar tu número de RUB o DNI y clave solo y presionar Iniciar sesión. Registra el número de recibo por honorario a revertir y procede a buscar. Verificar si es el recibo correcto y presionar Revertir recibo, con lo que habrás concluido el proceso. Recuerda, como contribuyente a efecto a renta de cuarta categoría, tienes la obligación de emitir recibos por honorarios.